Bueno, específicamente es este precisamente de la donación de estaciones del ferrocarril a partir de la colaboración y del INDEP y de la Secretaría de Cultura Federal porque precisamente como usted sabrá, pues en estos 150 años se cumplen del mexicano, del ferrocarril las estaciones pues estaban totalmente vinculadas y además bueno, al ser vecinos pues tenemos una la arquitectura, el patrimonio cultural de ferroviario de los dos estados es muy similar entonces la idea es poder dar continuidad, que no se rompa, que no se vea de pronto como que con un estilo las estaciones ferroviarias de Tlaxcala y de pronto con las de Hidalgo la idea es que todo el centro pueda tener un proyecto enlazado en cuanto a la recuperación entonces hoy Tlaxcala comienza, bueno ya comenzamos todos pero quiero decir que Tlaxcala es la primera que llega a la primera etapa de la meta porque todavía falta desde luego todo el tema de la recuperación del patrimonio, de la rehabilitación de espacios, que es un tema económicamente muy caro así es que hay que buscar algunas alternativas, pero hoy Tlaxcala pues nos pone la muestra a los demás estados del centro de la república ¿Esto quiere decir que también harían como rutas en común? Quiero decir, por ejemplo como este proyecto común lo involucra llevar, no sé, alumnos de acá a Hidalgo a las mismas estaciones. Exactamente esa es la idea, poder hacer toda una ruta cultural a partir del patrimonio ferroviario. También por otro lado, ¿qué otros proyectos tienen? Me refiero, a veces pues viene el gobierno de Hidalgo a promocionar su feria o algunos festivales en específico, ¿no tienen alguno? Bueno, este año Hidalgo es la sede nacional del Festival Nacional de la Huasteca, entonces aunque está lejos de Tlaxcala a la huasteca hidalguense porque es al norte del estado, pero es un festival de mucha riqueza cultural a partir de la población indígena Ténec que se estableció en las huastecas la de Hidalgo y de otros seis estados que colindan con nosotros hacia el norte y entonces pues claro, está toda la población de Tlaxcala invitada esto es en el mes de noviembre, después de las fiestas de Xantolo, de Todos Santos del estado de Hidalgo para que tengan esta vivencia tan intensa que se tiene en el norte del estado sobre la cultura, los bailes, la gastronomía, en fin, la artesanía, las guapangueadas les esperamos con mucho gusto en el norte del estado de Hidalgo en el mes de noviembre